La profecía del 20 de julio de 2019 El presidente predijo el 20 de julio de 2019 los extraterrestres establecerán contacto con los humanos. Fue un famoso medium divulgador del espiritismo brasileño. Según este hombre, esta información le fue transmitida por un espíritu llamado Emmanuel, que supervisó su trabajo como medium y le dijo que tenía que escribir sus 45 libros. Nunca aceptó dinero recaudado por sus libros, sino que lo donó a diferentes organizaciones de ayuda social sin ánimo de lucro. Llegó a vender más de 40 millones de copias traducidas a 33 idiomas. Según el medium brasileño, desde el primer viaje a la luna del Apolo 11 el 20 de junio de 1969, Según él, comenzó una cuenta atrás que terminará el 20 de julio de 2019. Las naciones más desarrolladas de nuestro planeta deberán aprender a apoyarse mutuamente respetando sus diferencias y abstenerse a recurrir una guerra de exterminio nuclear. En otras palabras, evitar la tercera guerra mundial a toda costa. Si se cumpliese estas condiciones durante todo ese término, finalmente seríamos admitidos en esa comunidad del sistema solar como un mundo en regeneración. Toda esta información fue expuesta por Chico Javier en 1986, cuando él preguntó sobre el futuro del planeta Tierra según un artículo publicado en la revista Floa Espírita. Bueno, pero ¿cómo se comunicaba con los espíritus, estos seres que le daban toda esta información y conocimiento? Chico dijo que no solo les podía ver, sino que también podía darles su mano para poder escribir los mensajes que ellos le transmitían. Él cerraba los ojos y comenzaba a escribir cartas. Su mano se movía repentinamente y sin esfuerzo. De acuerdo con los testigos de la época que lo vieron hacer miles de veces esos escritos, esta inusual capacidad se llamaba escritura automática. Pero los mensajes no eran genéricos, incluían anécdotas específicas, nombres y eventos que solo aquellos que conocían de cerca a la persona fallecida lo reconocían. Aunque dijo que su escritura no era del todo original, publicó cerca de 400 libros de escritura de nivel superior. Escribió en varios idiomas y en diversos campos. Los beneficios de sus libros fueron donados enteramente a la caridad. No Solar fue la película más vista en la historia brasileña y se basó en uno de sus libros. Años antes de su muerte, él dijo que los espíritus le dijeron que muriría un día que todo Brasil sería feliz. Y así fue. Falleció el mismo día que Brasil ganó la Copa Mundial de Fútbol en el año 2002. Pero entonces, ¿por qué su profecía es tan importante? ¿Por qué debería confiar o creer en sus palabras? Es lo que dice la gente. ¿Qué distingue a este hombre de los fanáticos que hablan del apocalipsis? De todo eso, de destrucción, constantemente del fin del mundo. Puede ser que Chico Javier me desca una mención especial debido a su honestidad. Como comentábamos, un hombre que vivió pobre y murió pobre. La dedicación y desinterés en sus acciones. Este sencillo hombre dedicó su vida a los demás de una manera muy altruista. Ya que nunca aceptó dinero de alguien cuya alma tocó. Todo lo que haría fue dar amor y no esperó absolutamente nada a cambio. Esta profecía del 20 de julio de 2019 está cerca de cumplirse. O tal vez nada suceda. Pero más sin embargo, creo que debemos destacar que hay cambios significativos en la actualidad de las grandes naciones. Con respecto a la existencia de seres de otros mundos, los ovnis, etc. Y creo que todos hemos sido testigos como en los últimos meses, el Pentágono ha reconocido estar estudiando los llamados fenómenos anómalos aéreos. Y pilotos de la Marina de los Estados Unidos explicando públicamente sus encuentros con extrañas naves. Y el presidente Trump dando su opinión sobre el tema. Algo impensable hace algunos años. Sin embargo, no sabemos si esto está relacionado con la profecía de Chico Javier. Pero esperamos que pronto podamos tener una mayor claridad con respecto a estos eventos. Y lo real que puede ser esta profecía. Pero no hay que olvidar que, de hecho, somos un grano de arena en comparación con todo el universo. Lo ilógico no sería que existiera vida en otros universos. Sino que lo ilógico sería que no existiera más bien. Y humildemente, ¿quiénes somos para pensar que somos los únicos o para asumir que ningún otro ser podría ser más poderoso o inteligente que nosotros? Y aunque no sucediera nada el 20 de julio, estamos claros de que algo se está moviendo. Y algo, en algún momento, llegará a pasar. Y como siempre amigos, recuerde que usted siempre tiene la mejor y la última palabra. Un saludo y muchísimas gracias. Recuerda darle like y compartir el video, que ayuda muchísimo. Un saludo amigos, gracias.